Así es, gracias chicos y sí, tengo un invitado especial, Walter Romero, que él nos va a estar hablando cómo emprender un negocio, para las personas que estén interesadas en cómo emprender un negocio. Walter, bienvenido el día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos. Así es, Walter Romero, tenemos varias preguntas a usted con respecto a cómo emprender un negocio, cómo ser, si existen leyes con relación al dinero y la riqueza para el día de hoy. Muy bien, buenos días. Sí, para el público es importante, para los emprendedores, que sepan que existen leyes con relación al dinero. Por ejemplo, una de las leyes, cuando uno viene prendiendo un negocio, el primer principio que tiene que saber es que tiene que ahorrar el 10% de los ingresos, por lo menos en el caso de los emprendedores, sus ingresos menos sus costos, en el caso de que comercialice un producto, le queda una utilidad bruta. De esa utilidad bruta debería de ahorrar el 10% y destinarlo en una cuenta de inversión. Porque luego viene la segunda ley que es sumamente importante, la ley del capital. La ley del capital significa que usted va a invertir ese capital que usted ha ahorrado para empezarlo a multiplicar. ¿Por qué? Con eso cumplimos un principio sumamente importante, un principio universal, un principio divino, establecido por Dios que dice que al que tiene se le va a dar más y al que no tiene se le va a quitar hasta lo que no tiene, dice el principio, entonces es importante esos dos aspectos. Ahorrar sumamente importante el 10% para inversión, no ahorre para emergencias. Más que todo para inversión, el 10% solamente, 10% así es. Y otro de los puntos también, hablando en este tema también, ¿por qué algunas personas no tienen el éxito cuando quieren, o de lo que quieren también? Básicamente yo puedo, hay muchos aspectos, pero yo podría decir que uno de los aspectos es que la sociedad ha invertido los valores. Uno de los valores, por ejemplo, es que todo el mundo quiere tener en la vida. Todos queremos tener un carro, una casa, queremos tener éxito y luego queremos empezar a actuar, queremos hacer y por último queremos ser, dejar por último el ser y es al contrario. Primero tenemos que llegar a ser mejor persona, a ser mejor profesional. ¿Sabe usted que a la mayoría de las personas no les gusta leer estadísticamente? Sí, a la mayoría, no sé por qué, a la mayoría no les gusta leer. Unos dicen que les da dolor de cabeza, otros no sé, les da otro tipo de dolor. No sé por qué será que siempre les pega dolor de cabeza a la mayoría de personas que realmente no quieren o no les gusta leer por ese tipo de cosas, no sé por qué será. Correcto, y hay un principio también, la Universidad de Harvard hizo un estudio donde decía que si leemos por lo menos una hora diaria durante tres años vamos a ser expertos en el campo en el que estemos practicando. Al cabo de cinco años de que estemos leyendo una hora todos los días vamos a ser expertos y reconocidos a nivel nacional y al cabo de siete años vamos a ser reconocidos a nivel internacional y eso es sumamente importante. Mi persona lo ha practicado desde hace muchos años y créame que es un principio que se cumple. Claro, y más que todo el saber, porque imagínese que uno leía uno puede agarrar más conocimiento de algunas cosas y también a la práctica de uno de leer. Pero también quería preguntarle otra cosa. ¿A qué se debe que una persona tiene éxito y otras fracasan en todo lo que emprende? ¿Por qué? Yo diría que hay aspectos sumamente importantes. Número uno, la mayoría de las personas no saben lo que quieren por lo tanto no tienen una visión clara de la vida, no saben hacia dónde van. Número uno. Número dos, no tienen un propósito definido en la vida. Hay que tener un propósito en la vida para saber el don del hombre, dice un principio, le ensancha el camino y lo hace sentarse con los grandes. Entonces eso es sumamente importante, estar solícito para cumplir el propósito en cada una de nuestras vidas y lógicamente acompañarlo de una planificación organizada que nos ayude a actuar, que no nos detenga y estar entrenados para derrotar el miedo o para manejarlo por lo menos, porque eso es uno de los factores sumamente importantes. Sí, el miedo más que todo, porque uno dice, no, yo quiero tener mi propio negocio pero me da miedo a arriesgarme, a poder perder, porque uno también tiene sus ingresos entonces uno dice, no, es que quiero tener mi propio negocio pero tengo miedo a perder lo que yo voy a invertir en ese negocio. Entonces ese es el miedo que puede tener la mayoría de las personas con respecto a esto. Correcto, y aquí en otro segmento les vamos a estar enseñando cómo manejar el miedo, cómo controlarlo y cómo eliminar esas creencias limitantes que nos hacen que no caminemos hacia adelante y que no derrotemos esos obstáculos. Así es, Walter también, ¿qué errores mortales que debo de evitar para no matar mis finanzas personales? Hay un error sumamente importante que yo se lo digo a todas las personas, hay una serie y una cantidad de errores, pero un error importante es, no le sirva de fiador a nadie, ¿verdad? Es que ese es el problema, ¿sabe por qué? Porque uno tiene amigos, la mayoría de los amigos, no, mira que ahorita no te puedo pagar, ¿será que te lo he pagado la otra semana? Y, no, no te preocupes, me lo puedes pagar la otra semana. Eso es lo que pasa, eso de dar fiado por los amigos. Sí, poneme la firmita aquí que yo lo voy a pagar, no hay que servirle de fiador a nadie. Si ya de casualidad usted le sirvió de fiador a alguien, tiene que cerciorarse que esa persona pierda la pena y cerciorarse que esa persona está pagando esa cuota mensual. Tiene que cerciorarse, agarre el teléfono y llámelo y pregúntele y dígale, si ya le sirvió de aval, necesito que me mandes copia de los recibos donde estás pagando. Porque si nos hacemos los desentendidos, tarde o temprano nos vamos a dar la gran noticia de que tenemos que pagar esa deuda. Sí, eso es lo complicado y eso le pasa a la mayoría, me imagino yo. Pero también cuando se da en ese caso de las deudas, ¿es bueno tener deudas? Es bueno tener deudas siempre y cuando sean deudas buenas. Existen deudas buenas y deudas malas. Si usted se endeuda para comprar cosas que no le van a producir más ingresos, entonces es una deuda mala. Por ejemplo, voy a comprar ropa, voy a comprar un viaje para irme de vacaciones, cosas que solo le implican gasto. Pero si usted tiene deudas buenas, si usted se va a endeudar con su tarjeta de crédito, con un préstamo para invertir en algún proyecto de negocio, esa es una deuda excelente. O algunas personas que se endeudan con cosas que realmente no ocupan al instante, que no son necesarias, como dice. Entonces, ¿sería bueno endeudarse entonces con algo que realmente ocupemos? Correcto, tenemos que endeudarnos con algo que realmente necesitemos y que tengamos la disponibilidad para pagarlo, que tengamos dentro de nuestro presupuesto el suficiente efectivo para hacerle frente a esa deuda. Así es, entonces lo aconsejable es no endeudarse con algo que realmente no ocupemos. Y Walter, ¿a qué se debe que hay tanta pobreza en Latinoamérica? Es otro punto también. Pues fuimos condicionados los latinos, sobre todo en Latinoamérica, para ser pobres. Hay una gran creencia, una creencia limitante fuertemente, muy arraigada en nuestra mente subconsciente, que dice que es lindo ser pobre y honrado. Entonces está esa creencia que se combina la pobreza con la honradez, se combina la pobreza con la humildad. Usted siempre ha escuchado cuando miran a alguien todo sucio ahí y todo en harapos y dicen, mire qué humilde esa persona. Hemos confundido la humildad con la pobreza. La humildad se lleva en el corazón, la pobreza es en la mente y en los bolsillos. Hay que tenerlo muy claro. Y claro, quiero invitarle a que comamos un pedacito de pastel, porque hoy estamos celebrando, estamos de fiesta, Campus Televisión está de fiesta, porque estamos celebrando el 7 de aniversario aquí en Campus Televisión, siempre brindándole a usted la mayor información y sobre todo servirle a usted que está viéndonos ahorita y bueno, vamos a compartir con nuestro compañero Walter. Ahí está, el pedacito de pastel de 7 de aniversario de Campus Televisión. Felicidades a Campus Televisión, un honor estar y un privilegio aquí con ustedes. Así es, muchísimas gracias por su compañía, por sus consejos, por sus tips y pues invitarle a usted también que todos los viernes vamos a estar acompañados de Walter Rúmero. Así que muchísimas gracias Walter. A la orden y saludos a todos.